¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andas? ¿Sientes mucho con los pies? Como siempre Bienvenidos a Skyrim una vez más Espero que estéis disfrutando plenamente O al menos lo máximo posible De este Skyrim Y de sus DLCs ¿Estamos frente a un barco? Como no De incursores, recordad que aquí no hay Bandidos como tal, sino que se llaman Incursores, se hacen llamar así No sé Gajes del oficio Es un barco así, pues, ya veis Amarrado Estancado, como queréis llamarlo Sé que hay un verbo más preciso, pero ahora mismo no me sale Es el túmulo de Corchor, no sé que estoy viendo ahí Que es una estructura, no sé En una casa hay un fuerte Polilla ancestral, creo Polilla helada, perdón Vamos a esperar este barco hoy A ver qué tal A ver, incursores Me parece muy bien Que estéis aquí En plan, pero la vida a veces Vale, perfecto Ya, tienen Tienen las maduras De golpe de hueso Que no tienen por qué haberlas robado De los enemigos Probablemente se la pueden haber creado O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Especio de la borrasca aquí Y nos encontramos aquí Nada, al sur Justamente de la roca del cuervo Ya veis que no es muy grande Mapa de DLC tampoco Pero bueno, tampoco es pequeño Pero bueno, tampoco es pequeño Especio de la borrasca estridente No tenía un nombre más complicado Como ha rebuscado, como he dicho Pero molero, ¿verdad? Vamos a por el señor Listo Con el señor fuera Tienen todos la madura Nórdica La cual ya llevamos nosotros Solamente mucho tiempo Vale Pesado, tío ¿Te quieres morir? Madre mía, qué viaje le he metido Y un rubí A ver si me dan el espaldar Que yo quiero Con la túnica Con la Con la bufanda Que es la bufanda Yo quiero eso Sí, basta, basta Ahora mismo basto Ahora mismo basto Ahí dice un culto Está muy difícil, sí Sí, 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 sí Así no la carenca Tenemos un golpe con esta No hay dos Venga Otro menos Pero no tiene la madura Que yo quiero, tío No quiero ni la madura normal Ni el espaldar Quiero el La bufanda, tío Esa es la que utilizaré En un futuro Para el temita este ¿Qué cojones? ¡Oh! Corazón de piedra Mientras eso se parte La madre Vamos a quitar Ah, vale Es verdad Bueno, como nunca Me pongo a picar Mientras combato No me acuerdo Más que no se va En todo el cuello Con una daga enana Poco más Otra madura, tío Ah Lástima Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que nos puede ofrecer Este barco Perfecto Es que me dan ganas Otra vez de estornudar Madre mía Sí, sí Esto lo estoy grabando Después de De lo de Coljorn No sé por qué me dan Estos venazos, tío De grabar Skyrim Hostia, pero cansa, ¿eh? Se parece una tontería Pero Es que no me voy a coger Ni los Septim, tío Será esa casa, tío Tengo mucha curiosidad Para saquear bolsillos en Ventalia Dinero fácil Menos posibilidades De que te atraviesen el cráneo Con un hacha ¿Cómo? Y se pone a hablar aquí gratuitamente, tú De robar en Ventalia, ¿sabes? No habla nada en el mástil Ni nada por el estilo Así en plan Oye, hay un arma Te ha saltado un arma En el minuto 14 Legendaria, pues Algo así ¿Sabes? Obviamente la chicha Este debe estar En el piso inferior Voy a picar Lo de fuera yo Más tarde No tenéis por qué verlos vosotros Uuuu Oye, pues No está mal, ¿eh? A nivel Casi cojo las manzanas Pensando que eran bolsas de dinero ¿Sabes? Pero bueno Caja del oficio Reinalo volumen 6 Es que no sé si lo tengo, tío Volumen 5 Libro 2 Pero quiere dejar de quejarte, tío Además se mueve muy raro, tío Se mueve bastante raro Perdón, si no veis nada No sé, monedas Crónica de Por fin se fue Crónica de Reman A ver qué tal Bendigo Y Almas blancas y negras Este es el libro que no puedo quitarme encima, tío Llegarán los dragones Llegarán los dragones Volumen 2 Corresponde a Charlie Conige Volumen 2 Esta me la pillo No estoy seguro si la tengo, la verdad Parol 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 ¿Qué es esto? Nada La gas de hierro Y demás Morraya Aquí tenemos el cofre cheto Perfecto Coño, hay dos A pesar de que hay en dos Vale, vale Algo para mí así La sensual doncella argoniana Libro ¿Por qué pone eso? Ah Vamos a devolverles el libro Vale Libro, ¿sabes? Vale Chega me bate de acero Ah No nos han dado nada, tío En este Ningún arma de hueso de dragón Ni Stahlgrim Lástima Pero bueno De hecho de Stahlgrim Y eso de Colimans Madre mía, chaval ¿Esa zona? ¿Cómo se llega ahí, gente? Es una buena pregunta Ah, hay unas escaleras ahí Vale, vale, vale Quiero ver que hay que entrar Por la parte exterior del barco Llámame loco Pero creo que es así Pero es que no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada Barriles con lavanda y demás Hombre, raíz canina, tú Potente, ¿sabes? Aquí no hay nada Aparte de esqueletos ¿No huele un poco mal la aquí? No huele un poco raro Vale, vamos a ponernos Luz de vela Para poder intentar Entrar en aquella sala Que parecía, pues De... Ah, es por aquí, loco Vale, vale De hecho Ya que estamos aquí Mira, hay una entrada así Por abajo Respiración acuática Pues viene quien he pintado ¿Sabes? Que me he pintado Equimista Aquí, ¿sabes? Porque sí Única El lago Esqueletos Tengo una idea De quien vivía aquí O sea, que pasó, ¿sabes? El lore del lugar Mira tú Otro O una argoniana Mentira, hay cadáveres, tío Y nada más Vale, estamos en... Uuuuh Ah, o sea que era legendaria o algo, tío Lido del gigante La comida, ¿sabes? Que te aproveche, campeón Qué asco Lo más que se haya muerto De inanición, seguramente Pobre con ruby Como que no Y un guardia rojo Nada Pues vale Esta ha sido la zona principalmente No hay mucho más que ver Pero está guay Está guay porque Se nota que hubo un poquito más de esmero En cuanto a la decoración De la miscelánea Del ambiente De los enemigos De los detalles De los lugares del DLC de Solstheim La verdad es que se lo han currado un poco más En sentido general Lootear aquí se siente como diferente, ¿vale? Se siente como algo diferente Os digo Ahora picaré este corazón de piedra Que nos vendrá muy bien en un futuro Como siempre digo, camaradas Espero que no se hayáis aburrido mucho Y nos vemos en la siguiente Aventura Amén